Tenía que haber presentado ya la dimisión en Zarzuela, pero no hoy. Pervisiblemente lo tenía que haber presentado el mismo día que se habían abierto indigencias previas informativas penales contra Begoña y Gómez. ¿En algún momento pensó usted que con esa denuncia podía provocar todo lo que se está provocando alrededor de Pedro Sánchez? Yo pienso que no eran simples recortes de prensa. Bueno, concretamente el procedimiento contra mi persona en la operación Nelson derivaba de una denuncia anónima y de una comunicación de esa denuncia anónima en un medio de comunicación de ámbito nacional. Por lo tanto, pero no obstante hemos aportado el día 17 una documentación complementaria que nadie tiene que ver con la noticia Criminis y en esta semana vamos a seguir aportando más documentación. Esas informaciones que se publicaron no son falsas y nosotros el viernes pasado avalamos que esas informaciones que aparecieron en esos medios de comunicación están avaladas documentalmente y es lo que hemos aportado el viernes pasado al juzgado número 40. ¿Qué implica la mujer del presidente del gobierno o alguien más? Hombre, yo creo y es de cajón que cómo es posible que compartiendo mesa, mantel y habitación no supiera el presidente del gobierno los negocios de su esposa. Es lo mismo Ignacio Urdán Garín y la infanta Cristina no sabían ellos en una relación fluida que tenían los negocios de la familia. Lo mismo Marta Ferruzola y Jordi Pujol no sabían los negocios que tenían Marta Ferruzola y Jordi Pujol. Blanco y en botella. Otra cosa es que fuera un matrimonio, divorciado o separado, pero vamos, en una relación fluida y a ese nivel indudablemente Pedro Sánchez era conocedor y desde mi punto de vista de alguna manera encubridor de los negocios de su esposa Begoña Gómez.